El robo de un auto que dura todo 30... Escuchen el audio, estamos tratando de chequear si la mujer que graba y que van a escuchar es la esposa o la pareja de la víctima del robo, miren. Mirá quién viene ahí y no sabe que lo estoy filmando. Uy, lo van a robar, lo van a robar. Lo van a robar, lo van a robar. Lo están robando, lo están robando. Lo están robando, mirá, mirá, lo están robando. Lo están robando, le llevan el auto, le llevan el auto. Ay, le llevaron el auto, Carmen. Justo, justo te estoy filmando un robo. Justo, justo te estoy filmando un robo. Ustias, la angustia de la mujer. Qué desesperación. La angustia de la mujer, que entendemos que está filmando con buena onda, mirá, le está hablando un nene, ¿no entiendes? Si es la mujer o la pareja, es muy inteligente. Porque si se hubiera dado cuenta, y hubiera hecho gritado, y se hubieran dado cuenta de que es la mujer, sube a la casa. O aunque no fuese la pareja. Fue muy inteligente no gritar. Lo están robando. Esto ocurre el miércoles pasado. En Valentina Encina, que está de moda. La mujer en principio es la esposa, o sería la esposa. Sería la pareja. Sí, la pareja de esta persona a la cual le roban el auto. Esto fue en Valentina Encina, a partir de Lanús. El tema es así. Ella firma lo que es la lluvia. Le impacta la cantidad de lluvia que caía. En algunos lados granizó. Entonces se pone a firmar la lluvia. Llega esta persona, que sería el marido. Y ahí, como en tono verde, uno me dice, no sabe que lo estoy filmando. En la continuidad de esa filmación. Y de repente se bajan estos delincuentes. Se bajan estos delincuentes de la camioneta. Y cometen el asalto del Citroën. La mujer y el hombre llaman al 911, una vez que los delincuentes se van. La policía, como bien dice Ariel, le dijo, señora, menos mal que no gritó, porque si no la podían haber matado. Sí, lo que decía Ariel. Un detalle. Es un barrio muy peligroso. Ya sabemos que este barrio, Valentina Encina, es bastante picante, por así decirlo. No de ahora, de siempre. Recordemos que es el barrio de Sandro. Sí, pero eso no lo hace picante. Pero no lo hace eso particularmente picante a Valentina Encina. Sí, siempre se lo jactó como peligroso. No, sí, Valentina Encina da como una cosa de continuidad cultural tanguera con barracas. Lo separa el rachuelo, pero como que Valentina Encina es un territorio tanguero. Estoy hablando de hace 70 años, 80 años. Claro, pero siempre fue complicado. Sí, sí, siempre. Ahí está la cancha famosa de Victoriano Arena, donde se armó el lío el otro día. Exactamente. Ahora más complicado, como toda la inseguridad avanzó ahí también. Bueno, la policía le dijo a la mujer, porque la mujer dijo, yo iba a gritarles para que se vayan. Lo mejor que pude haber hecho fue quedarse callada, porque si no lo mataban a su marido por ahí y a usted también. Gastón y se lo ve también tranquilo, por lo menos en la imagen, después hay que ver qué le pasó al señor internamente. Pero también se lo ve tranquilo, como diciendo, bueno, entrego el auto, por lo menos en el video. Sí, de acuerdo a las informaciones que tenemos, si esta persona de nombre Ignacio se encuentra bien, estaba tranquilo y siguió tranquilo, más allá del mal momento que le tocó vivir con el robo de su auto. Qué horror. Que dura todo 30 segundos. Qué horror.